Hola, hoy es martes otra vez y vamos por la segunda parte. Yo soy Paola de Alma Verde. Yo soy Cintia de Más Vengibre. Y hoy vamos a hacer una resata súper rica e interesante para los niños. Lo más difícil de lograr. Empezamos. Cintia, estoy súper contenta que eres la primera persona que entra a mi cocina. Y está padre que hoy voy a estar nada más viernes, bueno, medio participando y probando. Vamos a hacer una nieve. En este caso los ingredientes no van a estar aquí tal cual. Vayan viendo cómo se hace el proceso. El chiste es que ustedes le den como el toquecito de cada persona quiera. Y le vamos a dar unas ideas, pero ustedes usen su imaginación y creatividad para hacer miles de recetas sobre esto. Entonces, ok, aquí es el procesador. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer dos. Primero vamos a usar un cabo de preta naturalito completamente y queda súper rica. Vamos a ponerle un poquito de plátano. Este es plátano congelado, previamente congelado. Le podemos poner desde dos plátano. Es como una taza y media de preta. Y vamos a agregarle un poquito de crema de coco para que le den un saborcito y cremosidad. Con la fresa, la verdad. La crema de coco estaba en el crema de coco. Es tan fácil de maniobrar, eficiencia. Esto sacando todos sus dotes de fuerza. Qué bueno, crema de dos niños. Sí. Ya se suerte. Ya se suerte. Esos son quince kilos. Sí, sí. Caldera de preta. Muy bien. Y vamos a agregarle un poquito de espiloncillo granulado. Le pueden agregar también miel. Si ustedes gustan. Hacemos con el coco. Que me encanta. Dati. Dati. Los de ustedes, hay personas que usan los de polvo. Y bueno, esto es un poquito de espacio para mezcabalado también. Es espiloncillo granulado. Y ustedes, les voy a poner mucho dañito. Y vamos a agregarle. Ya cuando está todo en trocitos pequeños, vamos a agregarle un poquito de... De leche, ¿qué tal? Estamos utilizando leche de al menos. ¿Pero es poquito? Sí. Es una cucharadita, dos cucharaditas. Y luego si no tiene leche, todo el mundo le da agua. Pues nada más para que se haga un poquito más cremosito y no quede en nuestro gusto. Ok. Vamos. Le picamos. Más o menos lo uso en el trocito común en un cuarto. O sea, literal, parece nieve, 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 nieve normalita. Y hoy voy a poner tu mano que yo quiero probar. Lo pueden hacer a la consistencia que ustedes quieran. Y aquí, por ejemplo, a mí me encantaría poner los que soy fan. Y aquí voy a poner un poco deshidratado sin azúcar porque no es necesario tener azúcar. Y luego voy a poner un poco deshidratado sin azúcar. Y ya ven. Es buenísima. Buenísima. Se lo recomiendo. Y luego con el calor. Tenemos un calor aquí dentro. La verdad es que si no ven brillosas es porque hace mucho calor. Muy bien. Vamos a la siguiente opción. Número dos. Muy bien, vamos a la opción número 2, en lo que yo me termino la de fresa. ¿Qué lleva esta opción? Esta, vamos a hacer ahora un helado de chocolate, de cacao. Entonces, igual vamos a poner dos plátanos congelados. Sí tiene que estar muy muy congelado, ¿verdad? De preferencia, sí, porque luego muy rápido se hacen platitos. Entonces, de preferencia, sí, que estén los plátanos en el ventilador y luego los huevos. Y esto es cacao, cacao puro. De preferencia, que no sea cocodas, ni cacao tal cual. Es muy amargo, entonces, sale el plátano porque ya ha llegado mucho el gruta. Le vamos a poner tres cucharadas. En alma verde pueden encontrar cacao orgánico, siempre más natural, y el marco es normal, y está súper significado. Algo así, en el supermercado también hay muchísimas marcas de agua, pues es más fácil. Y, ¿por qué le puse cuatro cucharadas? A dos plátanos, ¿cuántas cucharadas? Para que quede un poquito de chocolate. Para que quede un sabor puerco. Y ahora, vamos a ponerle un poquito de crema de chocolate, solo para ayudar un poco a la necesidad. Y, si es para los niños, y sobre todo si han probado o bailados de los comerciales, o sea, a lo mejor agregarles una cucharada de este estilloncillo granulado, pero puede ser el supermercado, o el de miel, ajá, un supermercado. ¡Vamos a ver mi cuchara, pues vamos a tomar el listo bueno! Y van ya buscando ustedes la cremosidad que quieran, más o menos a consistencia de las nieves. Oye, en dado caso, el motor ya se ha rociado calor para quien me diga exagerada, si vemos que se nos empieza a derretir, lo volvemos a poner en el congelador y ya, oye, ¿puedo hacer una cantidad grande y guardarlo en el congelador? Si. Lo puedes guardar en algún refractario. No. No se echa a perder. Lo voy a probar mientras. Podemos ponerle un poquito de cacao nib. Cacao nibs. A ver. Y listo. Ya tenemos dos recetas más. Cintia, muchas gracias por acompañarnos. Espero que vengas muy seguido aquí a hacer unas recetas y tips. Y bueno, recuerden que la clave con los niños es la paciencia. Tener que atribuidar. Sigan a personas como Cintia, que también dan recetas de este tipo y lo van a servir mucho. Y también para ustedes, porque esto está ideal para mis genitis, que reprendan a tu juvenil y esto es totalmente saludable y natural. Bueno, los veo el siguiente jueves con recetas y el martes con más videos de este tipo. Recuerden decir, yo soy Alma Verde, no estoy adicta. Estoy comiendo saludable. Síguenme en todas mis redes sociales y siguen a Más Jengibre en todas sus redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.